Y porque tú lo querías Paraíso Producciones Las Provincianas de Chota Mujeres Bonita Ellas cantan Ellas encantan ¿Quién será? ¿Quién será? Aquel chocanito Aquel paisanito Que quiera casarse Conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Aquel chocanito Aquel paisanito Que quiera casarse Conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Gitana Gitana Toma mi mano Sácame la suerte Quítame la duda ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Gitana 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 Toma mi mano Sácame la suerte Y dame la duda ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Quién será? 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 Para casarse conmigo Dame una mano Por aquí no más Dame la otra Por aquí no más Si eres casado Una sola vez Si eres soltero Cada vez no más Dame una mano Por aquí no más Dame la otra Por aquí no más Si eres casado Una sola vez Si eres soltero Cada vez nomás Por ello ella está buscando un amor Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Ay, chicas, piden demasiado Ya no hay solteros Ya no hay fieles Eso sí Amor es así Para qué quiero Cariño es así Eso no, no, no Amor es así Para qué quiero Cariño es así Eso no, no, no Ajá Cosa sí Eso sí Eso sí ¿Y qué dice? Y a Pierre Fernández ¿Dónde están las chicas bonitas de Jaén? Que bailen, que gocen, que gocen, que bailen Zapatea, 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 zapatea